Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. 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 Con la rabia de mis años, como nunca se ha sabido. Se va a descubrir la b살ía, pero con el corazón abierto, por ser algo importante. Te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, como nunca se ha sabido. con estar de todos siempre me amaré. Al caer de cada noche esperaré Aquí seas luna llena y te amaré Y aunque queden todos los restos Y sin grande lo que fui Seguirás cerca y quieto Te amaré Te amaré, te amaré A volte del recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Oh, 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 oh Seguirás cerca y quieto Te amaré, te amaré, te amaré A volte del recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh A pesar de todo siempre Te amaré, te amaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh